Entre las venezolanas que hicieron historia, destella Yolanda Guadalupe Ferrer Fuenmayoro, inscrita en la fama con el nombre de Lupita Ferrer. En más de 50 años de carrera, esta maracucha de belleza y talento perdurables se convirtió en una de las actrices emblemáticas de nuestras artes dramáticas. Protagonizó novelas de gran renombre como Esmeralda, Mariana de la Noche, La Zulianita, Eva Luna y Doña Bárbara, y muchas películas, entre otras Los Hijos de Sánchez, en la cual ella compartió papel estelar con el muy laureado y recordado Anthony Quinn. Lupita Ferrer, artista versátil, se adaptó con maestría al drama y la comedia, la televisión, el cine y el teatro. Nuestra Lupita Ferrer.